... ... ... ... ... Nuestro primer imprevisto. Una carretera llena de fango. Esperemos de que el tenis mágico pueda cruzar. ¡Ay! ¡Ay! Y ahí está, ya. ¡Dale! ¡Ay! 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 Bueno, vamos a hacer la primera parada. Para abastecernos de agua... ...purificada. ¿Cuándo saldrá el alemón? Vamos a ponerlo acá. Acuérdate. No, no, no. Gracias, hermano. Lo que estáis para ahí está. ¡Ay! ¡Cómo que...! ¡Morre! ¡Decrime! 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 Pero, ¿qué es lo que puedo pasar hasta allá? ¡Decrime! No, quítame ahí en el carácter. Aquí está mejor el alambre, ¿no? ¡Decrime! ¿Qué fue? Yo creo que llovió, güey. ¡No! ¿Cuántos tendrá de profundidad? ¿Quién sabe? No mucho, güey, yo se me hace que son unos dos metros, menos de... ¿Tú crees? ¿Aca viniste la semana pasada? No, vine, pero allá en Pojojo y Ciscao y Cinco Lagos. ¿Qué ha ido a venir? ¿Será? Mira, 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 mira... ¡Ah, güey! ¡Ya wey! ¡Por favor! ¡Idiota! Estoy jugando... No te sale, no estoy muerto, pero... En lugar atrasado, de puta... Dice que está haciendo un para nadar, wey... Allá, wey... ¡Vance ya! ¡Vance ya! ¡Pate! ¡Que vale! ¡Pueste! ¡Pueste! Ahí está... Varias horas han pasado desde que se levantaron estos chicos. Un cuarteto de chicos deschavetados recorren el lago de Montebello. Su destino es acampar. Por lo mientras, están haciendo un reconocimiento del perímetro. ¡Hola! ¡Si me escuchas! ¡Aquí se escucha mucho el eco! ¡Ey! ¡Se acabó el papel! ¡Aquí se acabó el papel! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no.